Cabrón, espérate que hay gente aquí al frente Sí Tienen que ser más de uno, da un break Me di cullo, espérate Mi muñeca me iba para atrás, espérate, espérate, espérate La gente le mete O me metieron a mí, yo no sé Entonces, vamos para donde marqué Sí Caramba, vamos a tirar el yolo, da un break Yo te digo, yo te digo Sí Cabrón, por aquí no se puede subir, en serio Fucking mierda Pero sí, tienen Tienen trampa, tienen trampa Dale, dale, dale ¿Dónde? Ya está, ya murió Lo voy a asegurar, porque de verdad que Ya, sí lo voy a asegurar Dale, dale Dale, cabrón Espérate, espérate Son un tipo Son una hoja Tiene más maula y para una hoja Oye, ya casi va Da un break Uy, espérate Uy, caramba Que hay alguien Me jodí, morí, 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 morí No, no, no Sube, gracias Carajo No, espérate, espérate Y voy a agarrar, y voy a agarrar Ah, ya la viste Ok Cabrón, casi me mata Puñeta Espérate, espérate Espérate Quedan dos equipos más ¡Mira este! ¡Eres hijo! Ahí está Ahora sí, queda un equipo Queda un equipo Yo están abajo Mira eso Down break Yo no saco daski ahora, cabrón Ay, mamá Ay, no me disparo, por favor Ah Yo creo que ellos picharon Yo creo que ellos se fueron Ya con la parte del frente Eh, muchachos Vente, vente Acompáñame Claro, sabes la prendía Que me dieron Toda la Mmm, papi Yo voy a coger toda la medicina Toda la vida Toda el escudo Eh, muchachos Me dieron una prendía bien fea No tenía No tenía Batería ni nada Vente, vamos a empujar Sí Eh Este Mira, mira Aquí, aquí, aquí Conmigo, conmigo Escudo violeta 14, 11 Ah, no, pa Down break Down break, down break Yo no pienso morirme aquí Papi Era como dejaron a Kevin Pero es loco Eh Uh, aquí atrás Detrás de la piedra y los contenedores 40, 60 60, 60, 60 Si, son ellos dos Nada más 14 Yo no me voy a hacer Cabrón, no sé Le quité 40 y pico Uh, la granada Uh, hay otra Ay, cabrón Puñete Esquivando granada Cojonda, hombre Carajo ¿Ya lo mataste? Déjamelo a mí Déjamelo a mí Déjamelo a mí Yo lo quiero matar La hombre Déjamelo a mí Cabrón, dale Déjamelo a mí Este cabrón Este cabrón Se cree que va a ganar El 3 contra 1 Cabrón, no Déjamelo a hacer F***ing gracias Cabrón Bendito Cabrón Cabrón Qué intenso Puñeta Fuera jalado Si no es porque tenía medicinas Para coger allí Me iba a morir Cabrón 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 Cabrón